Hay que confiar en la gente joven. De verdad, aunque no lo crean, en tan pocos meses cambiaron mi perspectiva a futuro. Nos ayudan muchísimo, aprendes muchísimo. Vas a contar con gente que sabe lo que es, muchas veces, tener dificultades y luego sobrellevarlas. Yo creo que este programa, cuando colaboras en él, te da esa oportunidad. Yo les diría que vinieran, que busquen informarse, que preguntasen, que interactúen, que vayan a servicios sociales. Ya no solamente en lo profesional, sino porque psicológicamente también te ayudan mucho. Hay que confiar en la gente joven, es gente con muchas ganas, hay que darles esa oportunidad. Tienen unas capacidades y una formación en valores que es muy positivo tener en una empresa. Personalmente me siento muy realizada. Te vas a llegar a encontrar a ti misma, te vas a saber entender, te vas a saber valorar mucho más. Y todo ha salido mejor y eso ha afectado también mi actitud de, se pueden lograr las cosas con trabajo en equipo. Las empresas tenemos el deber de contribuir a enseñar lo que sabemos a los que vengan, ¿no? Porque es la manera de asegurar el futuro. Las personas en prácticas las veo como una oportunidad para las empresas para conocer gente apta para tu organización. Lo recomiendo al 100% para iniciar este nuevo mundo, este mercado laboral. Te abre muchísimas puertas, a mí me ha dado mucho y me ha aportado mucho y ojalá y espero. Que las cosas sigan igual para otros jóvenes que también lo necesiten, como yo lo necesite en su momento y que descubran que de verdad existe el mundo laboral para jóvenes. Porque estos chicos son el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!